I say that we go hard, we go hard, no, no, no matter where we are, where we are, latinos, we go hard, we go hard, no, 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 no matter where we are. Creemos nuestra unidad con ustedes y creemos nosotros en que eres una buena persona. Estamos aquí para unir tu familia. ¡Unir a la familia siempre! La Declaración de Derechos Humanos dice que hay libertad de movimiento para cada persona. Pero hoy día solamente las ganancias, solamente los productos, solamente la riqueza tiene la libertad de moverse por este planeta. El celular que tiene ahorita en tu mano. Este celular ha viajado dos veces alrededor del mundo. Ha pasado a miles de manos de trabajadores para que esté en tu mano ahorita. Pero sin embargo, la gente pobre en este planeta no tiene ningún derecho a viajar, a ir donde tiene que irse. No tiene ninguna libertad, ninguna libertad el movimiento. Y por eso estamos aquí hoy. Aquí en MIPA decimos que las necesidades se convierten en derechos solamente por organizarnos. Y yo quiero agradecer a cada persona que está aquí hoy para organizarse constantemente por su liderazgo y por su compromiso a tu familia, a tu comunidad y a este mundo. ¡Viva la unidad! ¡No tiene monteras! Ahorita voy a presentar a mi amiga Felicita. Mi nombre es Felicita. Vengo de... vivo aquí en Pensilvania, en Malver, Pensilvania. Yo soy... pertenezco a la organización MIPA y estoy aquí para decirle a todos los que están aquí presentes que gracias por donar su tiempo, por estar aquí con nosotros, unidos, porque unidos nunca seremos vencidos. Todos vamos a luchar por nuestras gentes que tenemos en emigración y le pedimos, estamos aquí para exigirle al señor presidente y a los representantes, gobernadores, legisladores del estado de Pensilvania, que por favor ejerzan presión por emigración para que estos puedan ayudarnos, darles... sacar toda esta gente que está sufriendo y nosotros estamos torturados también. Así como ellos sufren en esa cárcel porque no es... no es nada agradable estar en esa situación. Y entonces todos los que tenemos gente ahí, estamos sufriendo igual como si estuviéramos presos con ellos. Por favor, le exigimos a todas las autoridades de Pensilvania que pongan un granito de arena para todos nosotros, porque todos somos seres humanos y estamos en esta tierra y todos somos iguales. Y por favor, pedimos que todo se manifieste en las organizaciones de aquí de Pensilvania juntos, porque juntos no seramos vencidos. This is a trend, this terminating of ICE contracts, it is happening all over the country. And this trend is the result of thousands of grassroots people power groups all across our country who stand together and show the power of the people. This trend of terminating ICE contracts is happening across the country. And this trend is the result of thousands of grassroots people power groups all across our country who stand together and show the power of the people. No, 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 no ¡Cagaremos esta lucha, cueste lo que cueste!